... Estamos en el casal de la falla Dr. Maraño Maestro Palau de Mislata... ...con Ana Isabel y Miguel Ángel, fallera mayor y vicepresidente de esta comisión. Además nos acompañan Rocío y Carlos, que son la fallería mayor infantil y su presidente. Bueno, cuéntame Ana Isabel, qué balance haces de este año de reinado... ...y cuéntanos cómo ha ido, qué actos habéis hecho. Pues de momento todo ha salido muy bien, es mejor de lo que esperaba... ...era algo que deseaba desde pequeñita, en pequeñita no pudo ser... ...y ahora de mayor por fin lo he conseguido. De momento hemos hecho la presentación, hemos hecho todas las presentaciones del resto de comisiones... ...hemos hecho la exaltación, hemos tenido semana cultural, hemos ido a la cridad... ...y de momento veríamos casi todos los fines de semana completos. Bueno, y cuéntanos de qué manera os habéis tenido que adaptar a esta situación económica... ...de la crisis que nos encontramos ahora. Pues nosotros la verdad es que como comisión la falla no lo ha notado mucho, no lo ha notado casi nada. Individualmente cada uno tiene que hacer su esfuerzo para seguir estando en la falla... ...pero como comisión no hemos tenido ningún problema para adaptarnos. La verdad es que hemos aumentado la comisión un poco y no tenemos problema, la verdad. Bueno, pues háblanos un poquito de esa presentación, algún momento especial que recuerdes. Bueno, pues uno de los momentos que recuerdo es cuando estaba a punto de salir... ...quedé con un amigo en que me subiera a la banda, lo que no sabía que el hijo de mi mejor amiga... ...que tenía unos mesecitos, subió con él en brazos y le pusieron la banda por encima... ...y eso fue algo que me hizo llorar nada más empezar. Y después también recuerdo ir agarrada del brazo de mi padre, que fallero desde toda la vida... ...y que me acompañara hasta arriba del escenario para hacer el intercambio de bandas. Y tú, por ejemplo, ¿desde cuántos años perteneces a esta comisión? Yo desde que nací, llevo 34 años los que tengo. Y cuéntanos, ¿cómo llegas a ser fallera mayor de esta falla? Pues nuestra comisión para ser fallera mayor está apuntada en una lista. Nuestra comisión tiene fallera mayor apuntada en lista hasta el 2034. Entonces, si tú no estás apuntada en esta lista, cuando abre lista para ser fallera mayor... ...puedes apuntarte en ella y hacen una votación. Este año, la chica que estaba apuntada por cuestiones personales tuvo que borrarse de la lista... ...y dejaron la lista en blanco. Por tanto, cinco personas conmigo nos apuntamos en esa lista... ...y tras una votación, pues fui yo la elegida. Y cuéntanos, ¿qué acto esperas con especial ilusión de la semana de fallas, además de la ofrenda? Bueno, hablanos un poquito de todo. Bueno, pues como tú has dicho, sobre todo la ofrenda, por desfilar tú sola... ...con toda tu comisión delante, con todos tus hombres detrás... ...y entregar el ramo de flores, es lo que más me apetece de estas fallas. ¿Qué otros actos para la gente? Nosotros, la verdad que nos centramos, tenemos tres orquestas, tres muy buenas orquestas... ...y que han dado muy buen resultado y la verdad que nos centramos en eso. Ahora, aparte, como tenemos las mascletas conjuntas con dos comisiones vecinas... ...tenemos este año una mascleta nocturna, que promete, así que os invitamos a que vengáis. Y bueno, y aparte de las actividades infantiles que se hacen por las tardes y demás... ...pero vamos, centramos casi todo en la verbena para el fallero... ...que nos lo pasemos todos bien en familia. Bueno, ¿me podéis hablar también de esa banda de música que os acompaña desde muchos años? Sí, llevan muchísimos años. Es la primera banda que tuvimos de música... ...y siguen viniendo después de... desde el 81 que esta comisión está juntando las fallas de la Censada... ...pues ellos, la primera banda de música que vino, son ellos y no hemos cambiado nunca. ¿Y por último queréis invitar a la gente a que venga a ver vuestra falla? ¿O a que venga a pasar las fiestas con vosotros? Pues sí, porque estamos muy... tenemos mucha ilusión en este monumento... ...ya que el año pasado no tuvimos premio... ...y es una falla totalmente nueva. ...entonces la verdad que esperemos que tengamos resultados y que la falla va a ser muy vistosa. Nosotros invitamos a todo el mundo, la verdad, que no... ...nosotros abrimos en la puerta a todo el mundo, hasta que quepamos... ...y cuando no quepamos más, pues ya nada. ...y cuando no quepamos más, pues ya nada. ...desde que tú te ganarás... 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 ...de que tú te ganarás... Gracias por ver el video.